Además de que esto es el Gran Premio 25 de Mayo, que es un grupo 1, que es de las carreras más importantes del calendario de Sudamérica, yo estoy muy emocionado de que la actividad esté funcionando. Son fuentes de trabajo que se necesitan acá, en los centros de entrenamiento, en los lugares de hipódromos, en todo lo que tiene que ver con la industria de la talabartería, lo que tiene que ver con la industria ligada a la farmacéutica veterinaria. Es una de las actividades que más trabajo da en los campos. Vos tenés un campo que se dedica al tema de la crianza, el adiestramiento, a la preparación del caballo de carrera para que llegue como producto acá, y te vas a encontrar con que hay una enorme cantidad de fuentes de trabajo. Así que bueno, todo sirve, sirve la industria, sirve el campo, sirve la agricultura, sirve la agricultura y la ganadería, sirve, junto con todo eso, lo que tiene que ver con la crianza del caballo pura de carrera y todo lo que viene acá. El centro neurálgico es San Isidro. Entre el día que nos tocó, las carreras que tenemos, sin público por la pandemia, pero igual creo que es una fiesta y estamos muy contentos de haber podido sacar adelante esta reunión, digamos. El hipódromo es donde termina un espectáculo que tiene una industria atrás, atrás de todas estas carreras. Hay mucha mano de obra, hay mucha gente que trabaja acá en San Isidro, en los campos, en los aras. Es una industria que tiene un efecto multiplicador muy grande. La gente ve el hipódromo y cree que termina acá, pero atrás de eso hay realmente una gran actividad. El Intendente Posse nos apoyó mucho y bueno, por suerte, gracias a ellos también, también nos apoyaron ayer, que el primero que nos dijo que estábamos habilitados para correr fue Gustavo Posse. Y bueno, por suerte, por suerte estamos corriendo, ¿no? Creo que es un clásico de los del año, que cualquier shockey le gustaría ganar. Tuve la suerte de este año de llegar con un caballo de los candidatos, así que bueno, mejor todavía. Pero bueno, las carreras hay que correrlas. Y por suerte me salió todo muy bien, todo lo que habíamos planeado con el cuidador. Así que bueno, la emoción mía también viene por todo eso y por todo el trabajo que se hizo con el caballo. También parte de la emoción mía es porque pudimos haber corrido el yate clásico, que lo veníamos postergando desde el 25 de mayo, que gracias a Dios, bueno, hoy pudimos correr. Y bueno, nada, contento que también estamos trabajando. Así que bueno, esperemos ahora a seguir corriendo y a disfrutar este triunfo.